Autoridades mexicanas tratan de retirar a quienes acampan en el Chaparral ofreciendo llevar los albergues en Tijuana. Ningún albergue de acá de México es una opción, si no es del otro lado y bajo las leyes de las autoridades de Estados Unidos. Los migrantes piensan que aquí tienen más posibilidades de pedir asilo en Estados Unidos, algo que la administración Biden niega en mensajes como este. Esperar en un campamento como sucede en el Chaparral no les dará acceso prioritario para solicitar asilo o entrar a Estados Unidos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos calcula a 2.000 personas en unas 320 carpas. Por más de un mes estuvieron sin servicios sanitarios. Defensores de los migrantes propusieron instalar baños, pero dicen que funcionarios del gobierno de López Obrador se opusieron. Tiene toda una gama burocrática que no está respondiendo a esta emergencia. Grupos comunitarios llevaron cuatro sanitarios, pero no fueron suficientes. Además, los migrantes denunciaron el acecho de delincuentes y negligencia de las autoridades. Hemos tenido percances y hemos acudido a las leyes y no nos han ayudado. Finalmente, las autoridades trajeron 20 baños portátiles, duchas y otros servicios. No les estamos pidiendo requisito alguno para poderlos incorporar al sistema educativo, o también para el sector salud. Hay denuncias de que traficantes de personas vienen a tratar de convencerlos de cruzar ilegalmente, lo que en algunos casos afirman ha terminado con migrantes secuestrados. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.